Se abrió el templo de Dios que está en el cielo Y quedó a la vista el arca de la alianza Y apareció en el cielo un gran signo Una mujer revestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas en su cabeza Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz Y apareció en el cielo otro signo Un enorme dragón rojo como el fuego Con siete cabezas y diez cuernos Y en cada cabeza tenía una diadema Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo Y las precipitó sobre la tierra El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto naciera La mujer tuvo un hijo varón Que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro Pero el hijo fue elevado hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer huyó al desierto Donde Dios le había preparado un refugio Y escuché una voz potente que resonó en el cielo Ya llegó la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la soberanía de su Mesías De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de oscil Escucha hija mira Inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Mostra que ante él Que eres tu señor Las traen entre alegrías y alzalara Van entrando al palacio real Hermanos Cristo resucitó de entre los muertos El primero de todos Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre Y también por medio de un hombre Viene la resurrección En efecto Así como todos mueren en Adán Así también todos revivirán en Cristo Cada uno según el orden que le corresponde Cristo el primero de todos Luego aquellos que estén unidos a él En el momento de su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue el reino a Dios El Padre Después de haber aniquilado todo principado Dominio Poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta que ponga a todos Los enemigos Los enemigos debajo de sus pies El último enemigo que será vencido Es la muerte Ya que Dios Todo lo sometió Bajo sus pies En aquellos días María Partió Y fue sin demora A un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su seno E Isabel Llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo Para que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti Por haber creído Que se cumplirá Lo que te fue anunciado De parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo En Dios mi Salvador Porque él miró con bondad La pequeñez de su servidora En adelante Todas las generaciones Me llamarán feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende De generación en generación Sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos Con las manos vacías Socorrió a Israel Su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y de su descendencia Para siempre María Permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego Regresó A su casa A su casa